¿Cuál es tu nuevo proyecto? Contenta, feliz, nerviosa, alterada, histérica y muy, muy plena, muy contenta de formar parte de la familia Vega y estar en una gran obra que es Agosto. ¿Cuál es tu personaje dentro de Agosto? Yo soy Mati, soy la hermana de la señora Lidia Aragón, esposa de Raimundo Capetillo y madre de Flavio Medina, aunque seamos de la misma edad. Bueno, le llevo unos años. Sé que tu personaje es algo fuerte, algo de carácter fuerte, complicado. Te conocemos por el personaje de La Secre. ¿Cómo desvindar, cómo hacer que la gente por un momento se desprenda de ese personaje de la televisión? Haciéndolo bien y con amor. No hay otra cosa más que veracidad, con verdad. Uno tiene que hacer todas las cosas con verdad. Si no la haces con verdad, no estás haciendo un buen trabajo. Y tengo ya un rato que me he deslindado de eso y la gente afortunadamente me ha aceptado. Dentro de otros roles, dentro de otro género, me ha aceptado. Y no hay otra cosa más que amor y veracidad en lo que tú haces, con entrega y verdad. Eres una actriz versátil, te veo en los monólogos de La Vagina con un personaje muy fuerte. Ahora te veo en agosto. ¿Cómo hacerle para ser tan versátil? Es mi vocación, me gusta actuar, me encanta actuar. Y no todos los años, deja tú los días, no todos los años. Tienes en tus manos una obra tan importante, tan rica, tan bonita, tan interesante, tan apasionada como Agosto. Entonces eso hace que también tu trabajo lo hagas con tanto gozo y con tanto amor que ahí está la entrega. Tú simplemente te paras y te entregas y el público yo creo que denota eso. Tú te das. Es una obra que a mí me tiene subyugada. Ni cuando conocí al marido. Y mira que tengo 15 años de casada. Ni cuando lo conocí. ¿Cómo invitarías a la gente para que vayan a ver Agosto? Es una obra muy interesante, es una obra contemporánea. Se ganó el premio Pulitzer en el 2006. Es teatro actual. Vengan a conocer Agosto, vengan a conocer lo que se está haciendo actualmente en teatro. Un éxito en donde se ha presentado. Vengan a conocer la familia Vega. No se va a repetir. De veras una gran obra. Acabas de estar en televisión. ¿Qué proyectos tienes alternos a Agosto? ¿Qué viene para ti? Ahorita he tenido dos, tres acercamientos. No he querido escuchar nada. Toda mi energía está enfocada en Agosto. Quiero que... Acaba terminada hace dos semanas. Como bien lo dices tú, después de 13 meses de estar grabando, de estar metido en un foro. Entonces para mí, para mí ahorita no hay otra cosa que no sea Agosto. Me voy a esperar. Hay algo que me llama la atención, pero no lo voy a hacer hasta después de... No voy a escuchar hasta que se estrene esta obra. Para mí es muy importante ya estar en cartelero con esta obra y disfrutar el proceso. La secre ya guardada por un rato. Ahí está. La saco de vez en cuando, pero la secre siempre va a ser parte de mi vida. Siempre. Le debo que esté aquí parada. Le debo que tú me estés entrevistando. Le debo todo a la secre. Entonces es algo que no me estorba. Que nunca me he estorbado y que nunca me va a estorbar. Al contrario. Para mí es un orgullo haber representado a esa vieja loca y descarada que fue Tere la secretaria. Si no, no, no estaría aquí. Entonces bendita, bendita la Terezoca.